A los 16 años, Machín decidió que quería ser actor. Comienza en los talleres de teatro dictados en la escuela secundaria a la que pertenecía. Comercial Manuel Belgrano de la ciudad de Rosario. Estos cursos estaban dictados por el actor y director teatral Miguel Franchi. Continúa estudiando en el Centro Rosarino de Investigación Teatral dirigido por Pepe Costa donde realiza gran cantidad de obras entre las que se destacan y marca y los de la Mesa 10. Comienza a estudiar luego, en el año 1986, en la Escuela Nacional de Teatro de Rosario que se abre ese mismo año y de la que egresa en el año 1989 de la primera promoción. Es fundador junto a otros compañeros de carrera de la agrupación filodramática Tequisimos con locura y realizan gran cantidad de obras entre las que se destacan Vip Dubap, La Importancia de Llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, y Grieg Noche de Reyes, de William Shakespeare. Paralelamente participa de distintos grupos de teatro de la ciudad como el Centro de Actores de Félix Reynoso, Grupo Arteón de Néstor Zapata y Grupo Sauco de Carlos S. C. H. Guaderer. Es con este último que realiza en 1991 su primera gira internacional por distintas ciudades de España con el espectáculo de títeres y actores para adultos caballerit, junto al Grupo Arteón y la obra Malvinas Canto al Sentimiento de un Pueblo realiza una larga gira por Venezuela. En 1993 a los 24 años de edad marchó a la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de radicarse en esta ciudad y ampliar sus horizontes como artista. Se contacta con el esportivo teatral que dirige Ricardo Bartís y comienza a desarrollarse en él mismo. Paralelamente toma cursos de actuación con Alberto Ure en Canal 13. Con el pecado que no se puede nombrar y dirección de Ricardo Bartís realiza giras por España, Francia, Canadá, Brasil, Bélgica y Alemania participando de los más prestigiosos festivales internacionales como el de Avignon, el de Otoño de París y el de Otoño de Madrid así como el Kunsten de Bélgica y en el Cíater Bell Belt de Alemania entre otros. Luego estrena obras en el Teatro San Martín como Casa de Muñecas, de Ibsen, lo que va dictando el sueño, de Griselda Gambaro. En el circuito alternativo, varios pares de pie sobre piso de mármol, obra que es llevada a Barcelona un encuentro con Harold Pinter, cercano oriente con Alejandro Catalán. Teatro proletario de cámara en el Esportivo Teatral. En el Centro Cultural Recoleta, Dios Perro. En el Teatro Pairo, Ella, de Susana Torres Molina. En el Teatro El Cubo estrena Los Padres Terribles de Jim Coctoy vuelve al Esportivo Teatral, donde estrena La Pesca, nuevamente con dirección de Ricardo Bartís. En 2011 estrena con dirección de Cristina Banegas la única obra escrita por Alberto Ure, La Familia Argentina, y en 2012 con dirección de Daniel Veronese estrena en Argentina y para el Circuito Comercial. La última sesión de Freud de Mark Street. Germen, es uno de los actores argentinos más respetados en el medio artístico argentino en su dilatada trayectoria e incluye también multitud de trabajos en cine y televisión. Sus personajes, siempre complejos y dotados de una gran riqueza de matices emocionales, son recibidos con beneplácito por parte del público y le han merecido el reconocimiento de la crítica, así como también un número considerable de premios a lo largo de su carrera.